Hola que tal, muy buenas noches, gracias por preferir como siempre este su resumen final de noticias. Un servidor Guillermo Tejeda estará con ustedes en los próximos 60 minutos ofreciendo las informaciones más importantes tanto en el ámbito nacional como internacional. Señores, a propósito del acto que encabezó el presidente de la república hoy, el ministro de turismo, anunciando que ya sobrepasamos los 10 millones de turistas, quiero llamar la atención sobre el desorden imperante en la principal zona turística de la capital, la zona más visitada por turistas extranjeros, me refiero a la zona colonial, tiene un tremendo desorden, tremendo desorden en la zona colonial. El parque Colón parece un colmadón cualquiera, con gente ingiriendo bebidas alcohólicas y unas bocinas, ¿verdad? Unos altoparlantes que hasta las palomas del parque Colón han emigrado por la música, el alto volumen, la gente ingiriendo bebidas alcohólicas hasta en la columna de la Catedral Primada de América. Y el conde, la icónica calle El Conde. Señores, se ha rabalizado el conde. El conde, ahora los negocios son todos para promover las pinturas haitianas, los negocios haitianos, y la prostitución. Hay una prostitución rampante ejercida en su mayoría por mujeres haitianas que tienen como procedentas a dominicanos y haitianos. Yo no sé cómo las autoridades no se dan cuenta de la situación imperante en la calle El Conde y generalizando en la zona colonial de Santo Domingo. Un lugar, la ciudad de Entramuros, donde se está invirtiendo, haciendo una importante inversión en dólares, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una intervención que también ha caotizado el transporte, el tránsito por la zona colonial. Trabajos, calles que se están convirtiendo en peatonales, que mucha gente no lo sabe. Y hay todo un pandemonio en la zona colonial de Santo Domingo. Un gran desorden, un consumo de droga a lo público, consumo de bebidas alcohólicas en exceso. Bocinas por doquier. O sea, la zona colonial y el Parque Colón se ha convertido en un colmadón cualquiera de la capital. Y nadie interviene. Entonces es una zona que debemos preservar. Eso le molesta al visitante que vaya, a usted que va con su familia, al turista extranjero que acude a conocer los sitios históricos de la zona colonial y se encuentra con ese mayúsculo desorden. ¿Quién controla? No se sabe. Ahí está el Palacio Consistorial, donde para, es el asiento principalmente de la alcaldesa del distrito, Carolina Magía. Y el ministro del Turismo está metido en la zona colonial. Entonces, ¿cómo es que no le ponen control? ¿Cómo es que no regulan ese desorden? ¿Cómo es que no le ponen droga, música, alcohol y prostitución en la zona colonial? Eso no puede ser. Y a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias, como todas las noches, por preferir este su resumen final de noticias. El programa donde ustedes se enteran de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. De inmediato, vámonos con los titulares. El gobierno admite su fracaso en el conflicto con Haití. Y con el canal de Juana Méndez casi terminado y la frontera abierta, recurre al diálogo a través de la OEA. El presidente Lucia Binader le promete seguridad social y reajustes aleriales a los médicos, con los que se reunió este jueves en el Palacio Nacional. Pero recuerden que cuando faltaba mucho para la campaña, se reprimieron las marchas de los médicos a la Casa de Gobierno para demandar mejores condiciones salariales y para los hospitales. Le daban funda. El PLD lleva a la Junta Central Electoral un informe detallado sobre el uso de los recursos del Estado para apoyar a los candidatos del oficialismo. El jefe de la policía dice que se avanza en las investigaciones del agraviamiento de jóvenes en agua, uno de ellos recién llegados de los Estados Unidos. David Collado con otro gran espectáculo para anunciar la llegada de turistas al país y se anuncia la licitación para construir un centro de convenciones en Santo Domingo. Los estafadores inmobiliarios encabezados por el empresario Daniel Rivera vendieron 14 veces los apartamentos de una torre construida en la capital. Otra plaga le llega al campo dominicano, ahora es en San Juan de la Maguana, donde una araña está diezmando las plantaciones de habichuelas, lo que coincide con la cancelación masiva de agrónomos por parte de Agricultura. Comienzan a tejerse las más diversas versiones sobre las verdaderas razones por las que Paliza ha pedido una licencia como ministro administrativo de la presidencia y se fue del Palacio Nacional. Y sigue la violencia en el país, asesinan a tiros a dos jóvenes en el ensanche Isabelita, uno de ellos llegado de España recientemente. Señores, qué coincidencia es, de la Isabelita era un capo que hace varios días fue apresado por la DNCD y trasladado a Nagua por asunto de una red que estaba traficando con droga, como decíamos ayer, en Yolas. Y en Nagua también acribillan a tres jóvenes ayer y hoy lo hacen en el ensanche Isabelita. Yo no sé si esos casos están relacionados entre sí, pero es mucha coincidencia, es mucha coincidencia. Así se dice a este su resumen final de noticias.